¿Qué es el problema de fondo en el tema de tarifas en la Argentina? ¿Postergar aumentos, frenar, retrotraer, regular, etcétera? El problema es más de fondo, el problema es el modelo de producción y distribución de la energía en este país. Vengo diciendo que la política energética pública ha sido privatizada y no se necesitó una ley, un decreto. Ha sido privatizada por el conjunto de decisiones ejecutivas que fueron tomando en el corazón del gobierno nacional. Y esto no es un tema de gestión ni del pacto de la Moncloa, esto de alta política la energía de un país, de alta política. ¿Y por qué digo que se privatizó la política pública en la Argentina? Por dos, tres decisiones. Y lo pongo en términos conceptuales y en ejemplos concretos. Por un lado, en el tema petróleo han internacionalizado el valor del mismo. No lo estamos definiendo el petróleo o el combustible a valor de nuestro mercado interno, lo estamos haciendo a valores de los 70 dólares el barril que está costando por estos días a nivel internacional. No lo estamos haciendo cerca de los 10 dólares el barril que cuesta producirlo en la Argentina. Y los combustibles cada vez están más disparados para la producción, para el consumo, para todo en la Argentina. Estamos definiendo el valor del gas porque también se internacionalizó el precio y el costo de marginalidad del mismo, por el 13% de lo que importamos. O sea, el valor del gas en la Argentina surge del 13% más alto en términos de valor de lo que importamos, no del más del 70% que produce el mercado interno argentino. Eso es internacionalizar el valor, la producción y las tarifas en la Argentina. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque en definitiva la ecuación que está gobernando el valor de las tarifas en la Argentina es el costo más alto o el costo marginal, no es el costo de producción nacional. Nadie dice cuánto sale definir o producir energía en el país, no lo sabemos ni de vaca muerta, no lo sabemos en petróleo, no lo sabemos en gas, porque la tarifa en la Argentina está definida por el costo más alto o el costo marginal en todas las cadenas, no por el costo de producción real, por eso está privatizada la energía en este país. Por otra parte, señor Presidente, y en esta línea también de razonamiento, es importante decir que la energía de alta política no es del pacto de la Moncloa como se quiere señalar un tema de gestión. Hay dos grandes modelos, o definimos las tarifas en términos de mercado, en términos de intereses de un grupo de empresas, o le define la política, la alta política en términos de los derechos ciudadanos o la soberanía energética. Se puede argumentar que hubo errores en el pasado, perfecto, hay que asumirlos, pero lo que no se puede negar en este tema son algunas cuestiones básicas, se están enriqueciendo un conjunto de empresas, y esto lo muestra los balances, las 15, 20 empresas de gas, que tienen una incidencia en el 40% en el aumento de la energía eléctrica. Este también tiene una réplica en el valor del megavatio que se dispara. ¿Quieren llevar el valor de gas al 6,40 dólares el millón de BTU? Y eso es insostenible. ¿Dónde están las inversiones? La maximización de ganancias de las empresas de gas no se ven replicadas en las inversiones. Vamos a hablar un párrafo de federalismo, señor Presidente, y usted entiende muy bien este tema. Oscar Osla, ese gran teórico del Estado argentino, definió la reforma de los 90, la última gran reforma del Estado en la Argentina, de la siguiente manera, la última reforma del Estado generó un Estado nacional raquítico y le tiró a las provincias todos los servicios, pero sin los presupuestos, generando un Estado elefantiástico en las provincias, hipotecándola en sus presupuestos por el aumento de los gastos corrientes, porque claro, le transferían servicios pero no los presupuestos. Mire, en el tema de la tarifa es un poco igual o isimilar. En el tema de las tarifas, lo que quiere hacer el gobierno nacional es tirar la pelota a las provincias, que se sigan hipotecando en sus gastos corrientes, tirando la pelota para otro lado. Eso no es federalismo, eso es seguir el curso de acción de la reforma del Estado de los 90. Y esto hay que hacerse cargo, hay que rectificar, hay que rectificar desde la política. Yo confío y no hago un análisis de ningún gobierno en blanco y negro, de ningún gobierno. Y confío en que los sectores del gobierno nacional, que tienen muchos años de política y de militancia, puedan hacerse cargo de esto, que no le entreguen a Aranguren, a Peña y a los sectores que no creen en la política, el negocio de la energía, la energía en términos de producción nacional, en términos de lo que le impacta para un club, para una pyme, para una cooperativa y para nuestra familia. La energía en este país es un tema de soberanía nacional, no es de cuestión de presupuesto solamente, soberanía nacional, derecho de ciudadano. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.